Y fíjense ustedes, este miércoles las actividades comerciales y del transporte se desarrollaron de forma habitual en el municipio de San Víctor, de la provincia de España, tras el movimiento bolgario en el reclamo de servicio de agua potable, energía eléctrica y la construcción de obras. De hecho, la gente allá se había mostrado asombrada ayer tras la muerte de la gente policial y decían, nosotros tenemos una convocatoria pacífica, nunca hemos sido, menos que esto. Sería muy importante que la policía aclare e investigue. Ya vieron ustedes cuál fue la conclusión de la policía. Ahora escuchemos a los manifestantes que este día mantuvieron su llamado a paro. ...por quizá por mal manejo de la policía, porque en realidad el movimiento aquí comenzaba a las 6 de la mañana, todo transcurrió en el día de ayer normal, como se esperaba, el cierre total del comercio, la paralización del transporte público, que es lo que nosotros estábamos pidiendo, no estábamos diciendo más nada. Está bien, ya pasó todo, está tranquilo todo, no hay más, ya no hay problema por aquí. Todo está bien ya, todo está bien, los transportes están trabajando todos, nosotros mismos andamos buscándonos en la calle también, pero ayer yo de lo que ocurrió en la calle, pues las redes fue que suben. Las organizaciones sociales y populares explicaron que de no ser suplidas las demandas antes expuestas, van a tomar nuevamente la decisión de movilizarse en las calles. Muchas gracias. Gracias.